Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida, es un gusto que nos acompañan aquí en Radio TV punto MX, ya saben, el corazón de la condensa para todo el mundo y sobre todo porque también se nos da el buen comer, o sea, el buen diente como le ponemos aquí en la sección. Y hoy, pues, bueno, hace unos días tuve el gusto de estar en uno de los, de las, yo creo que de la calle icónica en cuestión de gastronomía en el sur de la Ciudad de México, que tiene mucha tradición y que se trata nada menos que Avenida de la Paz. Y que me encuentro con una opción que afortunadamente ya existe en otros lugares, me están comentando, que es nada menos en la zona de la Esmeralda, en Herradura, y se trata de la Tratoría. La Tratoría que ahora, pues, tenemos el placer de recibir al chef Rodrigo Cells, que él es, pues, dueño, lógicamente, y del restaurante, y también, pues, de la familia, el director del mesanote, y, pues, como si fuera poco, el fundador y dueño de las escuelas de gastronomía Corbocet durante 12 años. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, ¿y a qué horas, ahora sí que, a qué horas cocinas para tu familia, este, pues, con tanta chamba? A ver, no, no, a veces cocinamos, como dicen, en México, ¿no? En la casa del Herrero, cuchillo de palo. Oye, ¿no te pasa que de repente estás en tu casa y la gente, este, dice, ay, pues, a veces no te van a ver a ti, sino más bien lo que preparas? Yo creo que sí, y a veces no te invitan en su casa porque dicen, ah, no, el chef, cocinamos rico. Me va a criticar todo, ¿no? Exacto, es que nunca pasa esto, al contrario, que me inviten, ¿no? Oye, pero lo mejor es que tú tienes a dónde invitar. Bueno, pero obviamente que cada quien pague sus cuentas, ¿eh? En este, en este, el primero, ¿cuál fue? ¿La familia? No, eso fue un trabajo. Ah, estuviste. Ah, perdón, ya, entonces es la tratoría. Volvamos. Entonces, estuviste en, y ahora ya con la tratoría número 3. En la tratoría número 3, la número 2, la número 1, que fue la primera en la zona de Esmeralda. Oye, ¿cómo fue el proceso de cambiar, de ser, pues, el director de dos restaurantes, que, pues, lógicamente, pues, todo mundo conoce, y de repente ya lanzarte por la vía de tu propio espacio, tu propia propuesta gastronómica? Oye, yo fui restaurantero toda mi vida, ¿no? Sí. Yo estudié la Escuela Terral de Chantilly, en Francia, y, y después de las escuelas, que la tuvimos 12 años, teníamos 15 escuelas, y regresamos otra vez a los restaurantes. Realmente siempre fui yo restaurantero, después las escuelas, y otra vez restaurantero, ¿no? Porque realmente que es la única cosa que sabemos hacer, ¿no? O sea, pero lo único que cambiaste fue de, estamos viendo uno de los, esta que estamos viendo, ¿cuál es? Cuéntame, Rodrigo, un poquito. Esto es de la herradura. De la herradura, ok. Ahí que está justo en constito. ¿Es el primero? No, eso es el segundo. El segundo, perfecto. Sí. Ahí estamos viendo el queso que prácticamente te reciben, ¿no? En todos los, en los tres. Sí, un gran apadano que es un parmesiano que, ahí adentro hacemos una pasta, la pasta que sale de la cocina, ya caliente, y se va derritiendo el queso con la pasta caliente, se sazona y se sirve al cliente con trufa negra o sin trufa, ¿no? Sí, perfecto. Así que ese es un tema, ¿no? Conseguir aquí trufas y sobre todo, este, el costo, porque sí es considerable, pero es una delicia probarlo. Exactamente. Este, ¿cuáles son los platillos que tú consideras icónicos o que la gente prefiere a, cuando va, o ya, o que busca cuando va a la tratoría? Bueno, tenemos varias pastas, varias pizzas, tenemos también algunos platillos francés, como los caracol, los mejillones, el vino blanco, la crema, tenemos foie gras, pero tenemos una vida de pasta muy grande, un camarón y que viene con la, con los camarones, tenemos la focaccia que ahorita estamos viendo en foto en el horno de pizza, que es un choque térmico de la masa de pizza, tenemos pizzas con prosciutto, tenemos pizzas con los roast beef que hacemos en casa, horneado ahí en el horno, ¿no? De pizza, realmente cocinamos el 80% dentro del horno de pizza, incluso ovalo, salmón, hacemos también algunos postres, como la trufa de chocolate, lo horneamos en esto. Ah, mira, ese no me tocó, pero bueno, vamos a ir, vamos a regresar no solo por eso, sino porque, además, algo que me gustó es el ambiente que se genera, mira, ese postre está delicioso. Eso es un fragolet, ¿no? Que es fresan italiano, es unos merengues con una crema batida con queso más calcón. Sí, ese sí, ese sí lo comí y está muy bueno. Yo sí los recomiendo porque, además, está muy cómodo de llegar ahí a Avenida de la Paz, que fue al que visitamos, y porque, pues, tiene el valet parking, que es una enorme ventaja en esta ciudad que, de repente, ya no hay dónde estacionarse, pero lo que me gustó mucho fue el ambiente, que realmente me sentí como en un restaurante que era como de familia, y eso me atrajo mucho porque, de hecho, como la cercanía con las otras mesas, incluso podías interactuar o platicar un poco con los comensales que estaban departiendo o estaban degustando en alguna de las otras mesas. Sí, doctor, las decoraciones son diferentes en cada tratoría. Fue diferente, es el mismo, es el mismo, vamos a decir, interiorista que hizo las tres. Sí, se llama América Márquez, que se intervista, se dedica a hacer decoración interior. Claro. Y, aparte, hace casas, hace restaurante, pero ya cada vez que abrimos un restaurante nos propone una decoración diferente. No, pues está bien porque justo, digo, si me fijo en esas cuestiones, será porque mi padre es arquitecto, pero me llamó mucho la atención porque conozco algunos de los otros restaurantes con los que colindan y como que respetan precisamente la arquitectura de la zona, o sea, que eso está padre, o sea, no es irruptivo, ¿no? O sea, sino que más bien se amoldan, pero cada uno tiene una personalidad propia, como es el caso de la tratoría. Y, este, oigan, también les quiero decir que, bueno, asistimos ahí a una cata, ¿verdad?, con este, que estuvo muy buena. ¿Cuántas etiquetas hay o pueden encontrar ahí en la tratoría? Realmente la tratoría tiene muy pocas etiquetas, ¿no? Tenemos unos 20, 25 etiquetas porque en las tres tratorías puedes traer tu vino y no pagas descorche. Eso está buenísimo porque entonces, por ejemplo, sí, está muy bien porque si te gusta la pasta de la tratoría, pero además ya tienes como, o incluso quieres quedar bien con tus amigos, ¿no?, que los invitas ahí y tú tienes un vino que ya llevas un tiempo para poderlo, este, descorchar y disfrutar una ocasión especial. Entonces, está perfecto porque ahí se puede armar la fiesta. Puede traer el número de botella que gustes. Realmente no limitamos al número de botella de descorche gratuito, y puede traer tu vino preferido porque es muy difícil tener la variedad de hoy en día. Sí, claro. Ya no estamos hace 30 años que la selección era pequeña en México. Hoy en día hay vinos, incluso mexicanos, ¿no? Australianos. El otro día provee, hay unos, este, que me llamó mucho la atención porque la etiqueta incluso era como de animales, ¿no? Las diferentes etiquetas era un elefante, un león y no me acuerdo la otra. Pero, este, se ha diversificado mucho. ¿Tú sientes que esto obviamente es a favor, gracias a que la gente ya está más conocedora o que gusta más de disfrutar una buena comida con un buen vino? Sí, definitivamente. Yo creo que en México, desde que yo llegué a 91, sobre reforma, uno, las opciones gastronómicas eran muy pocas. Sí, exacto. Eran los clásicos, ¿no? Las señoras Morales, San Angelito. Pero estaba muy separado, ¿no? Muy separado. O sea, como que era muy, este, para un sector económico, socioeconómico, bajo, medio y alto. Estaba muy definido, ¿no? Y de repente, en 28 años, tanto la oferta gastronómica que, yo siempre lo repito, es uno de los países donde más oferta gastronómica hay en el mundo. Y se come excelente en México. Sí. Y los vinos igual, se abrieron también los vinos mexicanos que son excelentes. Sí. Vamos a decir, hay unos vinos impresionantes, todo el Valle de Guadalupe. Nosotros tratamos de vender bastantes vinos mexicanos. Ok. De Baja California, ustedes. Sí, exactamente. Porque, porque son excelentes vinos. Sí. No son vinos baratos, no son carísimos, son ya son vinos, pero, ¿cómo la puede traer tu botella? Trate una buena botella de vino mexicano, no voy a decir marcas, pero. No, puedes decirle así. Ah, ¿sí? No pasa nada, sí. Claro, pues, todo de las nubes, de Casa Madero, esos son muy, muy buenos vinos. Y usted lo compra, la tiene de su preferencia y trae su, su botella sin pagar escotche. Fíjate que esto, esto me recuerda un poquito cuando, como cuando tú vas a la casa de que te invita a un amigo a comer. Y ya ves que somos muchos de llevar algo, ¿no? O sea, llevas el postre o llevas una ensalada o llevas un buen vino. Entonces, es esta forma como de celebrar que estás, este, en el lugar donde estás cómodo, ¿no? Exactamente. Es algo familiar, por eso se llama Trattoria. Trattoria es como fonda, es como bistro en Francia. Realmente donde te sientes en casa y puedes traer tu vino, que eso es, pues, es imposible. Tanto los vinos y todos los gustos hoy en día en México, imposible. Sí, no, 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 hay una cantidad de etiquetas. Pero no por eso no vamos a dejar de ir a cenar o a comer a la Trattoria. Oye, ¿en qué horarios lo pueden asistir? ¿En horario de comida y cena? Desayuno también. ¿Ah, desayuno? Desde las ocho y media de la mañana, los tres restaurantes, pues, desayunar, comer y cenar. Y aceptamos el cliente hasta las once, quiere decir que se puede ir a la una, dos, tres de la mañana, porque aceptamos hasta las once. No quiere decir que cerramos a las once. La cocina... Se cierra hasta qué hora, a las doce, ¿no? Generalmente. Hasta que el cliente se vaya. Ah, sí, ah, mira. Generalmente siempre ya te dicen, oye, este, ya no va, ya nada más están los postres, así que ya ni se emocione. Esto no lo hacemos nosotros, porque por sí, si me diste el favor de venir a comer a uno de nuestros restaurantes, te corro después que a las doce, a la una. Es una salida a un restaurante, yo creo que es para estar a gusto cuando te quieres irte, vayas. Oye, a ti, como anfitrión, esta filosofía, ¿eres un poco de cómo te gusta o te gustaría que a ti te trataran cuando vas a un restaurante? Definitivamente. Sí. Yo creo que el cliente es rey, definitivamente. Venimos un servicio y el cliente lo tiene que tratar como lo merece, ¿no? Y no correrlo, porque eso es de muy mal gusto. Yo me encanta comer a un restaurante y a veces hay muy buenas experiencias y a veces hay otras que parece... Que comes y te vas. Te vas, ya, aquí está la cuenta y... Como Fox. Ya no te necesitamos, ¿no? Como que darte la cuenta, como lo hacen mucho a veces en Estados Unidos, te metes la cuenta, ya comiste, ya te cobramos, gracias, ¿no? A la próxima. Y yo creo que no, yo creo que salir a un restaurante hasta incluso hoy en día es un pequeño lujo, ¿no? Es un... sale una cuenta y realmente entiendo que muchísima gente, o sea, yo salgo y la quiero pasar toda la noche ahí, ¿no? Es una salida, es como ir al teatro, como ir a un concierto. Es una salida que se tiene que respetar, ¿no? Oye, ¿cada cuándo se renuevan las opciones en la tratoría? Tratamos que una vez al año... Perfecto. Una vez al año vemos los platillos, se puede ver con la computadora los platillos más vendidos, los más apreciados, quitamos unos y volvemos a poner otros, ¿no? Como una cuestión como de darle a los, incluso a los comensales que van seguido a la tratoría como otra opción para que puedan incluso compartir con nuevos amigos, ¿no? Es definitivo. Y el cliente a veces viene nada más por un solo platillo. Esto, cuidado de quitarlo, ¿no? Ah, no, claro. Hasta incluso ya no regresa. Tenemos un pescado a la sal, por ejemplo, que hay clientes que van especialmente para... Los caracol, es muy chistoso porque es un restaurante italiano con algunos platillos franceses, claro. Los caracol son los más vendidos. Mira, bueno, pero es que también está la opción de que puedas escoger una pizza. A mí esto del horno me llama mucho la atención porque da otra... Es otro nivel de la textura, el sabor, en el caso de las pizzas. Y sí es cierto lo que tú dices, o sea, yo me acuerdo, incluso ahí en la avenida de La Paz había otro restaurante al que yo iba nada más por una ensalada que ya la quitaron. Entonces, pregúntame cuándo regrese ya al restaurante. Nunca. O sea, además le cambiaron la decoración, eso es cierto. Y entonces ya era, ya se había hecho del lugar íntimo que era, lo hicieron, seguramente ya sabes de cuál estoy hablando. Este, nada más lo bajaron como media calle y ahora ya es muy grande y es como un restaurante, como una cafetería, pero no tiene la intimidad que ofrecía en un momento dado, ¿no? Este lugar bonito que llegabas y podías estar a gusto. Curiosamente, aquí en la literatoría sí pasa que se siente uno a gusto, o sea, había unas mesas grandes que te permiten como tener este, pues, como estas mesas de, como un poco de campo, ¿no? O sea, donde te puedes sentar y puedes compartir de manera. Y las otras como que son más íntimas para que vayas en pareja o incluso con una familia de cuatro, que puede ser, ¿no? Sí, tenemos mesas con mantel, es sin mantel, de un ambiente diferente. La decoradora, la literatoría nos recomienda. Y, pues, interesante, como dices, si quieres algo un poco más formal, comiendo lo mismo, hay montel, un poquito más informal, hay mesas como de campiña, que llaman, ¿no? Sí, exacto. Se utiliza mucho en Europa esto, ¿no? Sí, 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 pero me gustó la combinación y me gustó también, hay un detalle de decoración en donde está, pues, este, una especie de tronco con donde están todos los corchos. Sí, que están encima de la barra. O sea, muy bonito, o sea, de hecho, porque saqué foto ahorita que vi la tuya, ah, pues, aquí está, este, yo saqué algunas porque me pareció interesante el concepto y, y padre, porque que complementa toda esta, incluso hasta, ¿cómo se llama? La verdad, me la pasé muy bien, o sea, yo se la recomiendo, ya sea para, que bueno que me dices que es para desayunar, yo supongo que, que predomina, obviamente ahí debe haber un, un, una mezcla de comida mexicana también, ¿no? Porque, pues, porque ir a comer y que no haya chilaquiles, no lo, no lo, o sea, un desayuno sin chilaquiles no lo puedo conseguir. Por supuesto que, la verdad, si ponemos desayuno como en Europa, ponemos pan, mantequilla y maravillada, ¿no? Claro, o en el caso un poquito para Alemania, que hay embutidos y quesos duros, este, pues, que no a todo el mundo le encanta en la mañana. Por supuesto, son desayunos mexicanos, que son los mejores desayunos, la verdad. A ver, tú sugiéreme, ahora para que nuestros amigos que nos están viendo, por favor sigan en sus redes, a la trattoria, está, arroba, la trattoria MX, y obviamente, pues, denle ahí un hashtag, a, tradicione, es, es que, es, es apura, es apura, es apura, ok, ahí está, ahí está, ahí está ya, ya lo estoy viendo, perfecto. Entonces, para que ustedes, este, puedan probar, si van en la mañana, ¿qué les sugiere que prueben? Tenemos chilaquiles, vea de ojos deliciosos, tenemos enchiladas, por supuesto, tenemos también unos bagels con salmón, si me gusta. Ah, muy bien, también. Tenemos unos huevos a la cazuela, que se hace justamente en el horno de pizza, así, con chistora, salsa pomodoro. Ay, no es tan grande nuestro desayuno, pero está rico, es un solo precio y, y puede. ¿Es un solo precio? Sí, solo precio, escoge lo que quiere, cuesta 149 pesos. Oye, está súper accesible. Viene el café, el jugo, fruta. No, pero está muy bueno, fíjate, porque estamos hablando de que, honestamente, miren, yo ya viví la experiencia en la cena, pero el chiste, realmente, el presupuesto no está nada alejado, para si ustedes se metían a uno de estos restaurantes de conveniencia, que lo que menos tiene de conveniencia, que lo que menos tiene de conveniente es el sabor, déjenme decirles, porque si hay unos que dicen, mejor me quedo en mi casa. Mejor, dense una vuelta a ahí, avenida Casa de la Paz, es número 7, ¿verdad? Número 14, ya les estaba quitando 7. No, número 12. 14. 14. 14, 7, bueno, está luego, luego, enfrente de un restaurante, de una tienda de, 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 de los, de Colotitos. Entonces, este, ahí enfrente. En su gente, a la derecha es el primer estacionamiento. Luego, luego, pasando la gasolinería, ahí está, luego, luego. Luego, luego, el estacionamiento se mete y ahí está. Se mete directo y ahí está, no hay pierde, es el primer restaurante que ustedes van a encontrar. Ahora, entonces, vayan, prueben estos nuevos desayunos y sobre todo en la noche, si quieren quedar en una noche especial, este, ¿y qué sugieres que piden? Que piden, pues, justamente una pasta de aguada, que está muy rica. Perfecto. Se puede pedir una, una pizza con un roast beef delicioso, que está muy, muy rica esta pizza. Se puede pedir una pasta de camarones, que también sabe bastante bien. O sea, que, que hay varios platillos para ir una vez, otra vez y otra vez. Sí, tenemos también unos filetes, incluso con salsa verneza, tenemos filete chimita, tenemos filete a la pimienta, pescado a la sal, robalo, salsa de barisco. Ah, ese que dicen que es uno de los favoritos de algunos de los clientes. Caracoles, si les gustan los caracoles. Y cuando se pierden, también voy a la zona esmeralda, ¿no? Cuando se pierden por ahí, por el norte. Ahí está. Yo sugiero, yo quiero, yo sugiero la de La Paz, porque yo vivo en el sur, pero sí es cierto, allá en el norte, en la, ya sea en la herradura, que es al poniente, para, de la Ciudad de México, o si no en la zona esmeralda, que también está allá cerca de Satélite. Cuando vaya de vacación, por allá, ¿no? No, digo, no le das de broma, pero yo creo que sí, ya nos estamos dividiendo en tres ciudades. Yo tengo amigos que ya no voy a ver, este, yo creo que un buen pretexto va a ser ir a la zona esmeralda, para que, pues, portamos una tarde ahí en la tratoria. A la entrada de Chiruca, justamente hay una placita que se llama Plaza del Super H, conocida como la Plaza del Super H. Perfecto. Y ahí hay un bistro y una tratoria. Pues, hasta se meten a la tratoria, hay que conste. Pues, es un gusto que hayas venido con nosotros, Rodrigo. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Y, este, y pues, no se vayan, regresamos aquí en La Buena Vida. Muchas gracias.